el total de la información que les vaya a dar les sea de agrado y hagamos un compromiso mutuo por esto que vamos a llamar la calidad de los datos. Ya estoy compartiendo. Me indican si están viendo mi pantalla. Perdón, un momento. Sí, señora, sí se ve. Sí, qué pena. Qué pena con ustedes. Voy a desvincular y voy a dejar la cámara abierta para ustedes. Igualmente. Bueno, ya Lina hizo la presentación. Entonces ya queda en modo presentación esta estrategia de calidad. Vamos a ver el total de los componentes de la estrategia de calidad de datos. Y al final pueden hacer un ejercicio con la herramienta de autodiagnóstico que ya está publicada en la historia que llamamos del mismo nombre, estrategia de calidad de datos. Y ese sería como el taller del día de hoy. Preguntas y respuestas. Entonces vamos a mirarlas al final de la sesión para no interrumpir la sesión. Y mi compañera Lina va a ir tomando nota de cuáles preguntas están en el chat porque yo no las alcanzo a ver en este momento que estoy haciendo la presentación. Entonces, como les dije, vamos a mirar la estrategia de calidad de datos. Esta estrategia de calidad de datos la diseñó el ministerio, digamos, por todos los productos que ya venía sumando para lo que es la publicación de los datos abiertos y para lo que es la calidad en específico de los datos. ¿Qué tenemos actualmente incluido dentro de esta estrategia? Una nueva guía de calidad de datos que fue publicada en julio de este año. Entonces también los vamos a invitar a que la conozcan, la usen, la tengan como un documento de consulta. Un diagnóstico en lote que se hizo sobre el total de los conjuntos de datos que están públicos en el portal de datos abierto. Una herramienta de calidad de datos que nos sirve para dos cosas. Uno para la entidad, es decir, para el ministerio, para hacer un diagnóstico en lote. Y les va a servir a ustedes como un autodiagnóstico de conjuntos de datos y la gestión de aprobaciones. Vamos a tener dos conceptos. Siempre en estas presentaciones estamos reiterando dos conceptos y en específico en esta. Una, que son los datos abiertos. Y dos, que es la calidad de los datos para este tema en especial. ¿Qué son los datos abiertos? Son datos primarios. Datos que están facilitando, que están en un formato estándar y que facilitan el acceso y la reutilización de esos datos. Estos datos son datos que están bajo la custodia de las entidades públicas. Son puestos a disposición de consulta para cualquier ciudadano de forma libre y sin restricciones. Virgis, ¿te silenció el micrófono? No te estamos escuchando. Nos vemos en el próximo. Chao. ¿Aló? Ya te oímos. Ok, algo pasó con el micrófono. Bueno, voy a volver a compartir. Me dicen si están viendo la presentación. Sí la vemos. Ok, vuelvo a empezar entonces. Vamos a tener dos conceptos claros en esta presentación. Y es en los datos, que son los datos abiertos y que es la calidad de los datos. ¿Qué son los datos abiertos? Son datos primarios, datos que están en un formato estándar y permiten su acceso y reutilización. Datos que están bajo la custodia de las entidades públicas o que son producidos por las entidades públicas. Datos que son puestos a disposición para el ciudadano o para los grupos de interés de una forma libre y sin restricciones. Es decir, que los pueden usar y consumir. Y que tienen un fin que es que los terceros, o sea, los grupos de interés, los ciudadanos, los puedan reutilizar y crear productos y servicios derivados de esos conjuntos de datos. A eso les llamamos conjuntos de datos abiertos. ¿Qué es la calidad de los datos? La calidad de los datos, de acuerdo a la norma ISO 25000, estamos hablando de múltiples aspectos de características que deben tener los datos para cumplir esa calidad. Estos que estamos viendo acá como completitud, conformidad, consistencia, actitud, duplicidad, integridad, son algunos de los más importantes, pero en sí hay 17 aspectos de calidad de datos. Todos están relacionados en la nueva guía de calidad de datos y realmente la calidad de datos se refiere a una planificación de múltiples cosas que vamos a mirar en esa planificación, en esa implementación. Que debemos tener actividades, técnicas, herramientas, guías, gobierno y métricas para medir cómo vamos con la calidad de los datos. A todo eso le estamos llamando que se refiere a la calidad de los datos cuando la estamos gobernando. Por eso es una planificación y una implementación de un total de aspectos que son los que estamos describiendo en este momento. En ese orden, después de que tengamos ese gobierno de esos datos con estos aspectos de planificación e implementación, podemos hablar de que estamos hablando de unos datos con calidad y que se asegura que son aptos para el consumo, para satisfacer necesidades de los consumidores y que nos permite tomar decisiones basadas en datos. Hay otro aspecto que también permite la calidad de los datos y es generar valor social, económico y ambiental. Así está definida la calidad de los datos en múltiples definiciones que encontramos en la guía de M-Book o en la guía de gobierno de datos del ministerio. No voy a definir cada una de estas características de la calidad de los datos porque los quiero invitar durante toda la presentación a que realmente consultemos la nueva guía de calidad de datos. A que la volvamos como un libro o un documento de consulta para que cuando tengamos alguna duda lo consultemos e implementemos cómo vamos a mejorar esa característica de calidad de datos a que nos estamos refiriendo en la guía. Entonces, esa es como la parte de definición de qué son datos abiertos y qué es calidad de datos. La nueva guía de calidad de datos tiene nuevas secciones también dentro adicionales a las que tenía ya la anterior y algunas de estas secciones son por qué es importante publicar datos con calidad, cómo mejorar los datos, conozca el marco de interoperabilidad que ya estaba dentro de la guía anterior, criterios de calidad e interoperabilidad, principios de calidad para la publicación de los datos, calidad de los metadatos, ese es un tema muy importante que vamos a estar mirando durante toda la presentación que vamos a hacer el día de hoy de la estrategia y la clasificación y priorización de errores de calidad de datos. Este es un compendio de las secciones que tiene la guía de calidad de datos. Algunas de ellas las vamos a ver en esta presentación, otras las invito y las invito a que vayan y consulten la guía y absorban la información más, la apropien más de allí de la guía. Ahora, acá tenemos un enlace donde pueden consultar la nueva guía de calidad de datos, ya está pública en la página principal del portal de datos abiertos, entonces si Lina me colabora podríamos poner el enlace de la nueva guía de calidad de datos en el chat para consumo de todos, para consulta de todos. ¿Por qué es importante publicar datos con calidad? Hay tres aspectos muy relevantes de por qué la calidad de los datos es tan importante, digamos, mantenerla durante todo el ciclo de vida de los datos y es porque si tenemos calidad de los datos, el público, los usuarios, los grupos de interés van a confiar en los datos que estamos publicando. Un segundo aspecto es que nos va a permitir tener toma de decisiones basada en datos y un tercero que van a ser uso y aprovechamiento de los datos para generar productos, digamos, con terceros. Si nosotros publicamos calidad de los conjuntos de datos, eso nos determina qué grado de confianza tienen nuestros usuarios con ellos. Entonces, nosotros podríamos medir el grado de confianza del portal de datos abiertos con respecto a los conjuntos de datos que tenemos en este momento. Los usuarios nos podrían indicar, si digamos, supongamos que lo medimos, nos podrían indicar qué grado de calidad ellos ven en los conjuntos de datos que nosotros estamos publicando. También durante esta sección vamos a ir hablando de qué aspectos de calidad fuimos midiendo y cómo los encontramos. Entonces, recordemos que si, porque es importante, uno de los aspectos importantes de publicar datos con calidad es porque los usuarios confían en esos datos. Si los usuarios no confían en esos datos, no los van a consumir, no los van a usar, no los van a consultar, no van a producir productos basados en esos datos. Entonces, la confianza, la primera que es, por lo que es importante, la calidad de los datos. La segunda, la toma de decisiones. Si los usuarios identifican que pueden confiar en esos datos, generar nuevos productos, generar indicadores, seguramente van a estar tomando decisiones basadas en esos datos. Si el total de las regiones de los departamentos publican un set de datos que es común para todo el, para todo el, a nivel nacional, muy seguramente van a estar generando política pública basada en datos. Eso es muy importante. Los altos directivos, cada una de las entidades estarán tomando decisiones basadas en datos y estarán generando políticas basadas en datos. Quizás en indicadores, en tableros de control, en tableros de mando que produzcan sobre estos datos. Entonces, la segunda, toma de decisiones basadas en datos. Muy importante. Y la tercera, el uso y el aprovechamiento de los datos. Si nosotros publicamos datos con calidad, vamos a tener uso y aprovechamiento de esos datos. Muy seguramente van a empezar a generar nuevos productos, nuevos servicios, a generar reutilización de los datos, a visualizarlos en tableros de control, a georreferenciarlos en mapas, a transformarlos en otros datos. Entonces, este es el uso y aprovechamiento de los datos. Esa es la tercera característica, por lo que es muy importante publicar datos con calidad. Todo esto está explícito en la guía. Recuerde que les estoy diciendo como un zoom sobre esa, sobre esa guía, esa nueva guía de calidad de datos. Los criterios de calidad de datos, algunos ya los teníamos dentro de la guía anterior. Otros, la ISO siempre va mejorando y entonces nos va dando indicaciones de cuáles son esas características. No las voy a hablar una a una, porque digamos que también los quiero invitar a que las consulten, los lean, los identifiquen, los interpreten y los apliquen dentro de los conjuntos de datos, por supuesto. Pero están divididos en cinco grandes grupos, que son los criterios de calidad con respecto a la disposición de los datos, si tienen accesibilidad, si son oportunos, se publican oportunamente y si están autorizados para ser consumidos esos datos. La usabilidad, que se refiere a si tiene documentación, esa es la definición de esos datos, si tiene credibilidad y si los metadatos también tienen calidad de datos. Ese aspecto de metadatos también lo vamos a estar viendo un poco más adelante. La confiabilidad de los datos, que a qué se refiere esta confiabilidad, a que si hay precisión, integridad de los datos, consistencia, completitud, auditabilidad. La relevancia, si son aptos los datos, digamos, para ser consumidos, para tomar decisiones basadas en datos. Y la calidad de presentación, que es la legibilidad y la estructura. Si todos esos datos cumplen con una misma estructura, con respecto a una misma columna, etc. Entonces, la alta calidad de los datos permite analizarlos, reutilizarlos, garantizar ese valor real que tienen los datos y por lo cual las diferentes entidades están publicando datos. Actualmente, no todos los conjuntos de datos que están en el portal publicados tienen la misma calidad de datos. Todos tienen una calidad diferente. Entonces, también los voy a invitar durante esta presentación a que al final, digamos, y durante este tiempo en adelante, estén navegando en la estrategia de calidad de datos y vayan utilizando las diferentes secciones que tiene esta estrategia. Todos estos criterios, como les dije anteriormente, están descritos con ejercicios, con ejemplos dentro de la guía de calidad de datos, para que puedan ser mejor interpretados. ¿Cómo mejorar la calidad de los datos? En las presentaciones que ya he hecho anteriormente, también con respecto a la calidad de los datos, hemos estado hablando de una parte muy importante, que es el gobierno. El gobierno de datos está, digamos, recolecta diferentes aspectos y entre ellos está también la parte de lo que es cómo mejorar la calidad de los datos. Y tiene aspectos implícitos como los que vemos aquí resaltados. ¿Cuáles son esos aspectos resaltados para poder tener una calidad de los datos? En un tema que es mucho más grande, que es el gobierno de los datos. Entonces, vamos a estar hablando siempre de gobierno, de la calidad de los datos. ¿Cuáles son esos aspectos? Las actividades que debemos hacer, herramientas que debemos involucrar, técnicas que debemos tener dentro de la calidad de los datos, guías y un gobierno en sí. Entonces, ¿cuáles actividades podemos involucrar para la calidad de los datos? Como primero que todo, definir una estrategia de calidad de datos como la que le estamos presentando hoy, para que ustedes la apropien, para que ustedes la usen, para que se involucren con la nueva guía, con el autodiagnóstico, con las presentaciones que están implícitas acá en esta historia de la estrategia de calidad de datos, y otros temas como la mejora de los metadatos en sí. Identificar los datos críticos. ¿A qué se refiere identificar los datos críticos? Muchas veces hemos estado hablando en las presentaciones de cuáles son los datos estratégicos, cuáles son los datos prioritarios, cuáles son los datos relevantes. Esos son los datos críticos. Todos esos son sinónimos cuando estamos hablando de datos estratégicos, críticos, relevantes, aquellos que dan respuesta a las necesidades de los usuarios. Esos son los datos críticos de una entidad y esos son los datos que debemos publicar. Identificar reglas de negocio, reglas de negocio para la calidad de los datos. También es otro de los aspectos que debemos hacer dentro de la entidad. Evaluar la calidad de los datos, hacer un análisis de cómo nos encontramos con respecto a criterios de calidad de datos, cómo están nuestros datos en cada una de nuestras entidades con respecto a esos criterios, y darle una medición. ¿En qué valor nos encontramos? ¿En 5 de 1 a 10? ¿En 6 de 1 a 10? ¿En 7 de 1 a 10? ¿Queremos mejorar a 8 de 1 a 10? ¿En cuáles aspectos queremos mejorar? Esas son decisiones que debemos tomar dentro de nuestra entidad. Y cada una de las entidades tiene diferentes formas de tomar esas decisiones, porque tiene diferente misionalidad, tiene diferentes usuarios, quizás algunos en conjunto, pero digamos diferentes necesidades, diferentes requerimientos. Por eso, un plan de estrategia de calidad de datos no necesariamente es el mismo para todas las entidades. Cada uno debe hacer su propia estrategia de calidad de datos. Priorizar la mejora de los datos. Si le van a dar relevancia a qué es la completitud, si le van a dar relevancia en primer aspecto a qué es la trazabilidad, etc. Entonces, eso también lo decide la entidad. Definir objetivos para mejorar la calidad. Hasta dónde se quiere llegar, en cuánto tiempo se quiere llegar, con qué personal se va a contar para llegar a esa calidad de los datos. Todo eso va implícito en los objetivos. Implementar operaciones de calidad, que también es la que va aunada a lo que son las reglas de negocio. Y de pronto implementar operaciones de calidad de datos dentro de nuestro sistema, dentro de nuestras hojas en Excel, dentro de las herramientas que utilizamos para capturar y para almacenar esos datos. El segundo aspecto son las herramientas. Entonces, tenemos que tener herramientas de perfilado de datos, que es aquellos que nos identifican qué calidad de datos tienen nuestros datos. Herramientas de consulta de datos. Nadie tan crítico como nuestros mismos usuarios. Ellos son los que identifican cuáles errores de datos hay. Entonces, se los pueden pasar a los que estén armando y haciéndole gestión a la estrategia de calidad de datos. Se pueden generar modelados y ETLs para que nosotros también nos ayude a no manipular el dato en sí, sino hacerlo un poco más automático. De esta forma, reduzcamos la falla de calidad de datos. Generar plantillas de calidad de datos, donde están implícitas las reglas de negocio. Repositorios de metadatos. Es muy importante también dentro de las entidades ya ir generando repositorios de metadatos. Otro aspecto son las técnicas. También debemos mirar cómo en nuestras entidades empezamos a hacer acciones preventivas, por ejemplo. ¿Qué son acciones preventivas? Cuando nosotros dentro de nuestro mismo sistema, a la hora de capturar datos, por ejemplo, le damos una regla de negocio a la fecha. Es un ejemplo. Y solamente la capturamos con año, mes, día. Y si ese es el estándar de nuestra entidad, así deberá ser. El estándar tiene una regla de negocio implícita y ya nadie nos va a poner enero 5 ni febrero con palabra y lo otro no. El estándar es único y esa es una de las reglas preventivas. Generar reglas de negocio sobre la captura de los datos. Acciones correctivas. También ya cuando ya tenemos errores, pero vamos a mirar cómo los mejoramos. Fallas de calidad, pero las vamos a mejorar. Control de la calidad de auditoría. Es decir, debemos irnos midiendo periódicamente cómo vamos en ese aspecto de calidad de datos. Si estamos mejorando. Si no estamos mejorando es porque nuestra estrategia requiere ser replanteada. Si requerimos mejorar los objetivos que nos hemos propuesto, las personas que estamos involucrando, los procesos que estamos involucrando, las actividades que estamos desarrollando. Implementar también métricas de calidad. Métricas se refiere a indicadores. Como lo dije anteriormente, si nosotros tenemos, hoy en día hacemos una evaluación de nuestro aspecto de completitud y nuestra completitud de los datos está en un 60%. Entonces nos ponemos el indicador de llegar a un 80% porque si así lo ha decidido la entidad, pues ese será su métrica. Y para mirar cómo vamos a llegar a ese 80%, hacer un análisis de causa raíz es muy importante porque así vamos, digamos, trabajando sobre esa causa y quizás mucho más adelante ya no la tengamos. Entonces la vamos suprimiendo, esa causa de la falla de la calidad de los datos. Muy importante también es tener documentación, guías, evaluación de riesgos sobre los datos porque los datos sin calidad generan un riesgo en una entidad y mucho más cuando estamos hablando de datos abiertos que estamos exponiéndolos al público en general y que ellos los van a consumir. Entonces eso también es un riesgo muy alto para la entidad porque vamos a perder los temas que involucramos anteriormente como la confianza, la toma de decisiones, el uso y aprovechamiento de los datos. Un cambio cultural. En las organizaciones y en las entidades siempre se debe dar un cambio cultural con respecto a la calidad de los datos, no porque en un formato en el cual se capturan datos y el total de los formatos no son campos obligatorios, yo debo dejar de diligenciarlos. No, si a mí me piden cinco datos en un formato es porque realmente quien los está capturando los necesita, entonces los debo diligenciar el total de los cinco, así no sean obligatorios. Eso es un cambio cultural, ese es uno de los aspectos en cambio cultural. Siempre trabajar en torno a y crearnos esa cultura y al día de mañana ya vamos a estar trabajando con que nosotros nunca dejamos de capturar un dato porque así lo está pidiendo un formato en este caso. Es el ejemplo. Y todo esto genera algo que va por encima y se llamaría una política de calidad de datos. Entonces una estrategia seguramente va acompañada de una política. Si no va acompañada de una política, porque la entidad digamos que de pronto no lo requiere, pues va acompañada de los otros aspectos que están aquí, que acabo de explicar, y que son relevantes para tener un plano, una estrategia de calidad de datos. Entonces los invito a hacer su plan y su estrategia de calidad de datos basado en estos aspectos y en algunos de ellos. ¿Por qué he resaltado algunos como en azul que están acá en la presentación? Porque la herramienta de autodiagnóstico y toda esta estrategia que les estoy presentando apuntan a esos temas que ya estoy identificando acá en el tema azul. Evalúan la calidad de los datos, hacen un perfilamiento de esa calidad de los datos, nos sirven para tomar acciones preventivas con respecto a esos datos que estamos publicando y nos va a generar un cambio cultural si nosotros usamos la guía de calidad de datos, si nosotros estamos dentro de estas charlas y estamos aprendiendo cada día más sobre calidad de datos. Entonces a eso me refiero que esos temas ya están impactando estos aspectos de calidad de datos. Se hizo un diagnóstico de calidad de datos en lote del total de los conjuntos de datos publicados en diciembre del 2021 como una prueba piloto con la herramienta que se desarrolló y a partir de junio o julio de este año, no recuerdo muy bien el mes, se empezó a hacer de forma automática mensualmente. Entonces en el enlace donde está pública la estrategia de calidad de datos, Silina me ayuda a compartirlo acá en este chat, le agradezco, en esa estrategia de calidad de datos nosotros ya tenemos allí un diagnóstico en lote. ¿Qué quiere decir? En lote que en ese momento tomamos el total de los conjuntos de datos publicados y se les hizo una evaluación sobre 11 de las características de la calidad de los datos y esa calidad de los datos la pueden consultar cada uno de ustedes que tenga publicados conjuntos de datos, cada una de sus entidades la puede consultar por categoría, por entidad y por conjunto de datos y les sale calificado cada uno de los 11 aspectos con una calificación de 1 a 10 para identificar cómo está ese aspecto con respecto a calidad de los datos. Entonces también los invito a que naveguen en esta estrategia de calidad de datos y vayan consultando sus datos y esa consulta también les sirva como base para generar la estrategia de calidad de datos, para ver en qué estamos fallando con respecto de esa calidad de los datos. Esa es la parte del diagnóstico en lote que se hizo. Ya ahorita lo vamos a mirar dentro de la estrategia, pero los invito a que la vayan viendo. También se hizo un análisis de los metadatos que está igualmente implícita dentro de la estrategia, en esta historia que está pública en el enlace que les acabamos de compartir y también está definida dentro de la guía de calidad de los datos para que sea un complemento de la otra. Y se identificaron ciertos criterios, digamos, de falta de calidad de los datos con respecto a los metadatos. Es muy importante lo que les indicaba anteriormente, que no porque un formulario o no porque los n campos de metadatos que nos están pidiendo al momento de publicar nuestros conjuntos de datos no sean de carácter obligatorio. Quiere decir que la entidad no necesite los que no sean de carácter obligatorio. Nosotros, ahí es donde está la parte de la cultura que vamos a ir creando y que en conjunto la vamos a hacer, y es que la entidad debe diligenciar el total de los datos, el total de los metadatos, en este caso. Y no solamente por diligenciar los completos, sino con calidad. Algunos temas, les voy a mostrar algunos temas de esa, digamos, de ese diagnóstico que se generó con respecto a los metadatos. Y lo que impacta. En caso de no dar la información completa de cada metadato que se está solicitando en un conjunto de datos, afecta el criterio de completitud. Esto siempre nos va a bajar la calificación con respecto a completitud de la metadata. Entonces, ¿a qué los invito? A que completemos siempre el total de los campos de la metadata. La frecuencia de actualización es otro de los campos que impacta, digamos, en mayor medida, el criterio de calidad de metadatos. En su momento, junio o julio, hicimos una evaluación sobre los 4.667 conjuntos de datos que estaban, y de esos 2.327 son o indican que la frecuencia de actualización va a ser anual. Entonces, ese es el criterio. Digamos que ahorita en la historia lo vamos a ver. Ese es el criterio con mayor, digamos, con mayor identificación en cuanto a su frecuencia. O sea, casi la mitad de los conjuntos de datos se indica que van a ser anuales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros anualmente debemos actualizar esos datos. Si nosotros nos comprometemos a indicar que la frecuencia fue anual, es porque nos comprometemos a actualizarla anualmente. ¿Cuál es la regla para incumplir esta actualidad? Que es uno de los criterios de calidad de datos. Que nosotros digamos que es anual y que pase año y medio, dos años, y nosotros no la hayamos actualizado. Ahí ya estamos incumpliendo el criterio de calidad. Igual para las otras periodicidades, como mensual, semestral, todas esas. Entonces, también, si no se cumple ese criterio, autoevalúenlo dentro de su entidad y ajustémoslo en el criterio de frecuencia. Si no va a ser anual, si no va a ser semestral, si no anual, entonces cambiemos el criterio y así no vamos a estar incumpliendo el criterio de frecuencia de actualización. La descripción. La descripción tiene dos temas relevantes. Uno, el no tener la descripción afecta la característica de comprensibilidad, que la tengo resaltada acá. Es decir, quien vaya a mirar los datos públicos de una entidad, en el momento en que ve la metadata, de una vez toma la decisión de si el conjunto de datos le sirve o no. Y no espera a entrar dentro de los datos y a irlos mirando para saber si esos son los que requieren. La descripción debe ser algo general, pero que nos diga de manera directa a qué corresponde ese conjunto de datos. Es muy importante describir el conjunto de datos. Entonces, los invito a que los hagan, que hagan la descripción. En su momento, cuando hicimos esta evaluación de los metadatos, de los 4,667 conjuntos, 283 no tenían esta descripción. Entonces, los invito a que describan sus conjuntos de datos cuando los publican. Y el otro de los criterios, de los datos, de los metadatos que tiene alto impacto, también es el enlace, el enlace del conjunto de datos. De los 3,235 conjuntos, de los 4,600 conjuntos de datos, 3,235 no tenían un enlace altísimo, ¿verdad? Entonces, aquí sí era como el 80% o no sé cuánto. Este se actualizó de forma masiva. Se hizo con un script y se actualizó de forma masiva. Y todos ellos ya quedaron con ese criterio actualizado. Pero desde julio a la fecha, ya encontramos conjuntos de datos con este metadato sin diligenciar. Entonces, también los invito. Son cuatro, digamos, tres o cuatro aspectos en los cuales les quiero reiterar que es muy importante que la frecuencia de actualización esté diligenciada y que la cumplan. Que la descripción del conjunto de datos esté. Es muy relevante para el usuario. A primera vista va a saber de qué se trata su conjunto de datos. Y el enlace que también esté diligenciado. Entonces, estamos hablando de metadatos. Por favor, póngamosle cuidado a lo que son la calidad de los metadatos que también impacta. Actualmente, en algunas de las validaciones estamos devolviendo, rechazando conjuntos de datos porque la metadata no está completa. ¿Cuál es la propuesta de mejora en metadatos? Digamos que de pronto ya la he hablado durante la presentación de la diapositiva anterior. Y como todo, es un compromiso mutuo entre nosotros como ministerio y ustedes como entidades publicadoras de datos. Socializar las fallas en la calidad de los metadatos que es el ejercicio que estoy haciendo en este momento. Les digo tres aspectos muy relevantes. Les dije tres aspectos muy relevantes de los metadatos que debemos actualizar. Que los invito a que los actualicen y que los diligencien. Pues se deben diligenciar en su totalidad pero los que ya están públicos hagamos el ejercicio de ajustarlos. La socialización del video de cómo diligenciar metadatos que si Lina me colaboró nuevamente se los va a compartir en el enlace de esta charla. Unos correos masivos que van a estar recibiendo ustedes con respecto a esa completitud de los metadatos que vamos a empezar a enviar. Así como empecé a enviar empezamos a enviar unos correos masivos para invitarlos a esta charla y para darles a conocer tanto la estrategia de calidad de datos como la guía la nueva guía calidad de datos. Ya hice ya se hicieron alrededor de unos mil seiscientos envíos algo así. Y la creación de cultura. Creemos cultura en torno a la calidad de los datos. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor para nuestros directivos para nuestra entidad para los usuarios que consumen los datos para todos. Entonces creemos una cultura en torno a datos a datos y capturemos el total de los datos indiferente de que de que los datos sean o no obligatorios capturémoslos. Es un muy un muy buen ejercicio y es a esto le llamamos una creación de cultura. Recordemos que si los metadatos tienen calidad esto permite mayor visibilidad mayor uso explotación consumo e integración por parte de los usuarios que los están viendo y consultando. También tenemos con la misma herramienta que hicimos un autodiagnóstico masivo del total de los conjuntos de datos hicimos se puede hacer un autodiagnóstico por cada uno de los conjuntos de datos que cada entidad tiene pero tiene unas restricciones y entonces son los criterios que vamos a nombrar acá. Es una pre-evaluación basada en ocho criterios de calidad con una calificación de uno a diez. Entonces nos indica si la completitud de uno a diez cómo está de nuestro conjunto de datos. De pronto por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Alguien me acompaña entonces? Le invitamos a que cierre el micrófono para beneficio de todos. Es una calificación se quedase en mute. No te estoy escuchando. Sí, no se está escuchando, por favor. Ok, disculpen, algo pasa de pronto cuando abren otro micrófono o algo así. Bueno, la herramienta de autodiagnóstico no porque el conjunto de datos que ustedes vayan a pasar a través de esta herramienta y pase los ocho criterios quiere decir que va a ser aprobado para publicar. Recordemos que les estoy hablando desde el principio de esta presentación de varios aspectos, es decir, varios temas que deben pasar para que la calidad de los datos de cumplimiento para poderlos publicar. Entonces, ese es un apoyo, una ayuda y los invito a que la usen también, pero digamos que no se fíen en que solamente si pasan ese criterio, ese autodiagnóstico ya son validados como públicos para dejar públicos en el portal. No, es un conjunto, por eso es una estrategia, involucra varias cosas. Entonces, los invito a que esta presentación es lo posible si tenemos los correos electrónicos de todos ustedes, vayamos, se la vamos a compartir para que la tengan presente. Y lo mismo está, esto es un resumen de lo que está en la guía de calidad de datos y en la historia que se publicó como estrategia de calidad de datos, que también ya la compartimos acá en el chat de esta presentación. ¿Qué se debe tener en cuenta para subir un archivo y hacerle un autodiagnóstico de calidad? Se acepta únicamente archivos .csv, el tamaño máximo son 100 megabytes, que eso más o menos equivale como a 200.000 registros, el archivo debe tener una codificación UTF-8 y este es el enlace que es el mismo enlace donde está la estrategia de calidad de datos. Allí quisimos resumir las diferentes actividades para que les quedara en un solo sitio toda la estrategia más la guía, el enlace de la guía y otros aspectos que hemos estado hablando como la de cómo diligenciar metadatos. Por último, vamos a ver cuál es el proceso para habilitar datos. También está implícito dentro de la estrategia, recordemos que tenemos un área que se llama soporte CCC en el cual ustedes escriben, en el cual ellos nos apoyan diariamente con la validación de estos aspectos de calidad y son quienes en algún momento dado dan una respuesta que si se aprueba o se rechaza el conjunto de datos. Cuando algunos de estos conjuntos de datos no pueden ser aprobados o rechazados por soporte CCC, entonces ellos los escalan y los suben al grupo de gobierno de datos abiertos y nosotros estamos evaluando el criterio y damos una segunda opinión sobre el conjunto. Entonces, ¿cuál es el proceso? Es el paso 1, 2, 3, como lo llamo yo, que es muy fácil. Entonces, la entidad publica el conjunto de datos que han estado solicitados y luego la mesa soporte CCC en conjunto con el grupo de datos abiertos, si es el caso, validan aspectos. Si tienen datos personales o protección, entonces no, lo rechazamos por protección de datos. Si el conjunto de datos ya existe, siempre le solicitamos que lo unifiquen en un solo conjunto histórico por periodos, tipologías, como lo quieran llamar o como lo necesiten. Un ejemplo claro de este es el de servidores públicos. Si este conjunto ya existe, entonces lo que les recomendamos es generar una vista filtrada del que ya existe. En lo posible de tener más de tres columnas, recordemos que los usuarios están esperando información para ser usada, reutilizada, generar productos, servicios. entonces entre mayor información les demos de lo que estamos publicando en ese conjunto de datos, seguramente va a tener un mayor uso y una mayor reutilización. En lo posible que sea mayor a 50 registros, tiene excepciones, algunos ya los hemos aprobado con excepciones, pero generalmente los evaluamos con la entidad. Solamente no evaluamos cuando es un ejemplo muy claro como información por departamentos. Obvio, no va a tener más de 50 registros. Si tiene columnas vacías, registros vacíos, entonces también son rechazados. Si los metadatos están incompletos, tanto de las columnas que tiene cada conjunto de datos como de los metadatos propios de cuando estamos haciendo la publicación, también son rechazados. Recordemos que ya pasamos al punto en que los metadatos son muy importantes también, entonces también estamos rechazando conjuntos de datos por no estar completos los metadatos y si el formato no corresponde a uno de los que ya están descritos dentro de la guía que son entre otros PDF, DOG, GIF, etcétera, entonces también son rechazados porque no pueden ser reutilizados ni consumidos por los usuarios. Recordemos que debe ser un formato abierto. Si los datos pasan esta validación, se dejan un estado aprobado, de lo contrario, se van a un estado privado y queda rechazado y se les envía los errores que se hayan identificado. Los invitamos también a conocer el nuevo proceso de aprobación antes de publicar sus datos, por si alguno no lo tiene claro, que es este mismo proceso, y los encuentran en este enlace que está en la presentación. Silina me ayuda a compartir el enlace, le agradezco mucho. Y por último, solo un indicador, en julio de este año teníamos alrededor de unos 5.980 conjuntos de datos publicados y unas 928 entidades publicadoras y a la fecha ya tenemos, en octubre tenemos 6.900, hemos incrementado más o menos en mil y lo mismo las entidades publicadoras las hemos incrementado. Nuestro reto como grupo de datos abiertos siempre son tres, solo que del último habla Manuela cuando hace sus presentaciones y es publicar más datos con mayor calidad y que hayan más número de entidades publicando. Entre más tengamos información, más se pueden beneficiar nuestros grupos de interés. Esa es nuestra presentación completa, muchas gracias. Vamos a ir a uno de los enlaces que ya les compartió Lina en esta presentación que ya los tengo abiertos por aquí. Vamos a mirar la guía de calidad de datos que fue pública, salió esta publicación en julio de este año y como les indico está mucho más completa con el contenido que les hablé dentro de la presentación y algunos aspectos que les describí completamente, otros están para consulta, que están los criterios de calidad de datos, los principios de calidad de datos que algunos estaban dentro de la estrategia o plan que se los hablé como el perfilado de la información, la documentación, etcétera, unos procesos de calidad de datos, una planificación de la calidad de datos, una validación de calidad de datos, todos estos son principios, también los invito a que la vean, seguramente les van a ser de mucho apoyo con respecto a la generación del plan de calidad de datos o de la estrategia de calidad de datos, la calidad de los metadatos que también ya la involucramos en esta guía, también los invito a que validen, que validen junto con la parte que está de la estrategia para que en conjunto entendamos qué son los metadatos, por qué es importante su publicación, qué es lo que ya, su captura y su captura con calidad, que es lo que ya les he venido explicando durante la presentación y la clasificación de errores para que también lo tengan presente. Lina, creo que el último enlace que te envié era el de errores en la sesión que tuvimos previa a este, a esta sesión, para que lo compartamos aquí también. Los invito a consultar la nueva guía, a que la apropien, a que la tengan como un documento de consulta. La estrategia, ya también en el enlace que Lina nos compartió en el chat, está basada en cuatro aspectos. Aquí hay cinco, pero son cuatro porque el primero, digamos que fue el acto diagnóstico de diciembre, lo dejamos ahí como un histórico y los resultados del diagnóstico en lote. Los tenemos todos del 2022 y todos están siendo acumulados en el mismo tablero de control. El análisis de la metadata, que es lo que les resalté en aspectos de los cuales encontramos que estaban en mayor medida con falta de calidad de esos metadatos. La herramienta de autodiagnóstico de calidad de los datos y unos talleres, unas presentaciones que dejamos en modo PPT de unos talleres que hicimos durante junio y julio con respecto a toda la estrategia de calidad de datos. Seguramente algunas de las entidades que ya están aquí participaron de esos cuatro talleres que se hicieron entre julio y julio. Junio y julio. Los resultados del diagnóstico de calidad de datos, si ustedes ya están navegando en este momento, los invito a que vayan conociendo, está un poquito tal vez como la red la red no ha cargado acá. Vamos a darle un refresh a esto. Ya cargó. Entonces, este es el autodiagnóstico en lote del cual les he estado hablando. Los invito a que lo consulten. Acá lo pueden consultar por categoría, por entidad, por conjunto de datos de su entidad. Van a tener el análisis de los 11 aspectos de calidad que tiene ese conjunto de datos. Lo pueden ir mirando a nivel un poco histórico en este año que ya hay como cuatro o cinco meses publicados desde julio porque cada mes se va a generar un autodiagnóstico. Apropienlo también y manténganlo como una consulta y como una base para esa mejora de calidad de datos que debe tener la entidad en su plano, en su estrategia de calidad de datos. Entonces, este es el autodiagnóstico. Los invito a que lo consulten en esta estrategia. Como les dije, el del 2021 también quedó público. Tenía otra cara de forma de consultar, pero lo dejamos ahí porque seguramente algunas entidades lo están consumiendo. Está el análisis de la metadata en los conjuntos de datos en los cuales ya les hablé de los aspectos específicos que identificamos que estábamos teniendo fallas en la calidad de los datos como en la URL, en la descripción y en los otros temas que les hablé durante la presentación. también los invito a que la consulten. Tiene varias páginas de consulta con respecto a los metadatos, la cantidad de los metadatos que se analizaron, la calidad de esos metadatos que se analizaron. También los invito a que se apropien de esta consulta de forma permanente para que también la involucren dentro de la estrategia o plan de calidad de datos. está la herramienta de autodiagnóstico de calidad de datos que es muy fácil, son dos pasos. Una es seleccionar un archivo, lo voy a hacer aquí en línea. Vamos a seleccionar un archivo, este que lo bajé de uno que todavía no está público, digamoslo así, está en proceso de aprobación y ese es el primer paso y el segundo paso es subir y procesar. Una vez se hace esto, empieza a darnos los resultados con respecto de los ocho aspectos de calidad de datos. Estaba haciendo los ejercicios en este momento, pero me quedo con el compromiso de validar por qué no están saliendo los ocho acá. Son ocho aspectos de calidad de datos, pero esta es la herramienta que también, digamos, los invito a que cada vez que vayan a publicar un conjunto de datos la utilicen para que vayan evaluando ese aspecto, esos aspectos de calidad. Por ejemplo, este ya puede ser rechazado por completitud. De una vez no va a pasar la validación, digámoslo así. Este conjunto de datos de no recuerdo qué entidad fue que lo descargué del portal para hacer el ejercicio aquí con ustedes. Ese es el paso uno y dos para hacer un autodiagnóstico de un conjunto de datos. Me quedo con el compromiso de validar por qué no se está navegando hasta el numeral ocho, que es el criterio ocho de completitud, pero seguramente de aquí a hoy o mañana estamos resolviendo ese inconveniente. Esta es la herramienta. Agradezco que hagan ejercicios y lo apropien también. Lo mantengan como un uso diario. Y los talleres de calidad de datos que se hicieron durante junio y julio, en la cual estuvimos hablando del total de estos temas que les acabo de presentar en este taller. Entonces, también los invito a que los consulten, los lean, los tomen como elementos de consulta. Esa sería la presentación. Ese es el taller del día de hoy. Espero que sea de gran provecho para cada una de las entidades que nos acompañan hoy. Y pasamos entonces si tenemos preguntas sobre esta sesión. Voy a dejarte compartir. Muchísimas gracias, Virginia, por contarnos la estrategia y también presentarnos la herramienta de calidad de la cual disponen todas las entidades y realmente la sociedad en general para medir la calidad de sus conjuntos de datos. Así es. Vamos entonces a revisar algunos de los comentarios que nos han hecho los participantes. Veo bastantes, entonces, tranquila, tenemos tiempo. Vamos a ir uno por uno. ¿Listo? Tenemos aquí una pregunta de Óscar Eduardo que nos dice ¿la calidad de los datos la manejamos solamente en torno al conjunto de datos abiertos o se debe realizar toda la gestión de la información en la entidad? Realmente es la segunda. Se debe hacer un plan de calidad de datos o una estrategia basada en los aspectos que les comenté en una de las diapositivas que involucra herramientas, actividades, guías, política de gobernanza de esa calidad de los datos. Si ustedes tienen una estrategia y un plan de calidad de datos, seguramente los datos abiertos ya están implícitos dentro de esa estrategia y esos datos abiertos ya saldrán con la calidad que le están saliendo cualquier otro datos que estén publicando en su portal individual o generando tableros para los directivos de su entidad. Entonces, realmente uno debe generar un plan y una estrategia de calidad de datos para el total de los datos de la entidad. Lo que pasa es que aquí sí hicimos unas presentaciones con respecto a lo que es calidad de datos de datos abiertos, si se dieron cuenta, como la herramienta, como la parte de los metadatos, también hay que involucrar en nuestra entidad la calidad de los metadatos, pero aquí hablamos de metadatos de la herramienta como tal, del portal como tal. Entonces, aquí lo especificamos o lo cerramos un poco a datos abiertos porque este es el tema que estamos tratando hoy, calidad de datos de los conjuntos de datos del portal de datos abiertos, pero debe ser generalizada. Gracias, Virginia. Aquí Silvia Lorena nos pregunta, de todos los criterios de calidad que existen, ¿hay algunos que sean obligatorios en el momento de la publicación en datos abiertos? Yo diría que todos son obligatorios, lo que pasa es que hay unos que para generar esa confianza que estamos hablando de los usuarios son más relevantes, como la completitud. Es un criterio que si un conjunto de datos no tiene completitud del conjunto de datos, nadie nos va a creer sobre ese conjunto de datos, que tal que nos faltan registros y la gente lo identifica. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo, conjunto de datos por departamento y le faltan cinco departamentos, uno dice, pues no me sirve porque yo soy cinco, ¿sí? O por una de las columnas que le llamamos metadatos internos. Si una columna tiene un campo sí y uno no, entonces no me sirve para tomar decisiones porque o sí es relevante o no es relevante. Entonces, digamos que uno de los aspectos como completitud es un aspecto muy evaluado por los usuarios para el consumo. ¿Sí? Eso lo tiene que analizar cada entidad. Si se compromete a generarlo de forma mensual y alguien lo va a consumir, entonces la periodicidad es muy, muy, muy importante, es decir, la trazabilidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy esperando como usuario que me lo publique en cada mes, pero ustedes lo sacan cada, la entidad lo saca cada año, pues no me sirve para tomar decisiones, no me sirve para generar productos. ¿Ve? Entonces, esa es la forma de ir evaluando cuáles de los criterios son más relevantes para nuestros datos. Gracias, Virginia. Aquí preguntan también si MinPIC cuenta con lineamientos o instrumentos para que las entidades puedan definir una estrategia y o políticas de gobierno de datos y de gestión de datos. Realmente hay muchos estándares, ¿no? Que digamos que nos pueden apoyar. El marco de referencia de arquitectura empresarial tiene un componente que se llama gestión de información. Los invito a que lo conozcan. La política de gobierno digital tiene una de sus líneas de acción se llama toma de decisiones basada en datos. Validemosla. O sea, si ves, todo es como un conjunto. Seguramente estamos hablando de algunos compes que también apoyan la estrategia del ministerio y que también están hablando de inteligencia artificial. Si vamos a generar inteligencia artificial en nuestra entidad, leámosla. Es que eso depende de la necesidad de la entidad con respecto de sus datos. ¿Quiénes toman decisiones con respecto de los datos que publica la entidad? Entonces, esa gestión y política de gobierno de datos hace cada entidad con respecto a sus necesidades. El ministerio de TI hace unos dos años, basado en sus necesidades, tomó la decisión de generar la política y el gobierno de datos basado en siete de las dimensiones de gobierno de datos. Una de ellas, calidad de datos. La otra, gestión de metadatos, gestión de datos maestros y de referencia, interoperabilidad. ¿Sí? Y así les estoy hablando. Son siete de los que tomó la decisión. ¿Por qué? Porque los necesita. Eso, autoevalúenlo, hagan un análisis de madurez que ya no recuerdo si es el DANE o el DNP, tienen unos modelos de madurez, pero digamos si somos entidades pequeñas, podemos hacer ese análisis de madurez de una forma en conjunto con aquellos que lo llamamos nosotros dueños de los datos. Entonces, en la entidad y ellos son quienes si conocen los datos pueden generar yo necesito calidad, el otro puede decir yo necesito interoperabilidad y entre los productos que vayamos produciendo en la entidad podemos ir haciendo una autoevaluación de madurez y decir esos son los criterios que necesitamos para generar nuestra política. Entonces, uno tiene que hacerse un autodiagnóstico con respecto a las necesidades y requerimientos propios. Gracias, Virginia. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el conjunto de datos histórico crece demasiado por la cantidad de datos que se manejan? Demasiado es tan grande que no puede ser público, o sea, no se puede publicar en el portal, no sé. El DSCOP es uno muy grande y digamos que se administra de muy buena forma por el portal. El portal es bastante robusto para recibir conjuntos de datos. Entonces, si alguien tiene algún día una necesidad sobre algún conjunto de datos muy grande, pues podemos evaluarlo en conjunto, pero actualmente hay conjuntos de datos muy robustos. Gracias, Virginia. Nos preguntan, disculpen, si no se cumple con el criterio de completitud y los demás criterios están bien, ¿cómo se procede si es necesaria su publicación? Yo digo que la completitud y que siendo uno de los criterios más solicitados por los usuarios, está, está que, o sea, es uno de los aspectos por los cuales se va a rechazar, esa completitud la debe evaluar la entidad. ¿Por qué? Porque entonces debe ser que no los tiene capturados de forma correcta. Voy a volver a la cultura que estábamos hablando anteriormente. Seguramente, si lo está capturando por una matriz o por un formato, entonces debe ser que los que están haciendo esa captura, o sea, que es el primer nivel del ciclo de vida de los datos, no lo están haciendo de forma correcta. Yo los invito a que generen cultura en su entidad con respecto a la completitud, porque digamos que el usuario es el que va a rechazar el conjunto de datos. Nosotros lo podríamos dejar pasar si así creen ustedes, pero uno, tenemos, digamos, la norma de que debemos dejarlos pasar pero con calidad y dos, quien lo va a usar, que es el usuario, seguramente nos va a decir, no entiendo porque publican un conjunto de datos que no es completo, entonces evaluémoslo. Si una columna no es relevante, entonces quitémosla. Quizás otro dato que tengamos en la entidad es más relevante y lo podemos poner. Gracias, Virginia. Nos dicen por aquí, buenas tardes, es el mismo tema. Buenas tardes, cuando un conjunto de datos es menor de 50 líneas, ¿qué solución puede tener uno en este caso en un municipio de sexta categoría? Nosotros en unas charlas anteriores ya estamos y en la, digamos que en la estrategia que se está generando con Manuela, que es la líder de uso y apropiación, se está viendo cuál es esa estrategia de datos, de datos críticos o estratégicos, perdón, la relevancia de las, de las regionales y estamos evaluando las necesidades propias de las regionales. vamos, estamos haciendo una autoevaluación para no poner los mismos criterios para entidades nacionales que son muy grandes a ponerlas en las entidades territoriales y regionales. Por eso, algunos conjuntos de datos ya están siendo, digamos, aprobados y tienen menos de 50 registros porque entendemos que no van a tener más. gracias Virginia. Bueno, aquí hay varias preguntas sobre la presentación y la grabación. Sí, esta sesión está, esta la puedo responder yo, está siendo grabada, va a quedar publicada en YouTube y los que registren la asistencia en el formulario que les hemos enviado recibirán también la presentación. Así es. Listo. Aquí nos dice Iván, ¿cómo podemos apoyar las universidades privadas como la UPB que somos fuertes en calidad y gobierno de datos? Las organizaciones normalmente no saben cómo lograr esto. Digamos que el gobierno de datos es un tema nuevo en años, digámoslo así, y pues muy importante que una universidad diga que quiere participar en este tema. Seguramente si nos apoyan en estas sesiones que estamos haciendo de gobernanza de datos y en este caso en especial del dominio de calidad de datos, pues seguramente las entidades podrían consultarlos y tomar, digamos, un apoyo que pudiera dar la entidad, no lo sé. O Lina, los podríamos invitar a que nos hagan algún ejercicio de gobierno de datos que conozcan, que nos presenten buenas prácticas del mercado con respecto de gobierno de datos para entidades nacionales, territoriales, regionales, de pronto, así como en segmentos, si los tienen, podría ser. Gracias, Virginia. Sí, bienvenida a la colaboración y aquí han compartido también su contacto, entonces las demás entidades también pueden contactarlos directamente. De acuerdo. Tenemos otra pregunta que dice, bueno, es más sobre las capacitaciones, si se brindan capacitaciones o acompañamiento para que las entidades puedan definir una estrategia y o políticas de gobierno de datos, calidad de datos, también hablan de perfilamiento de datos. Sí, pues aquí en estas charlas les vamos mezclando como todos estos componentes, ¿no? Entonces, siempre los invitamos a que se apropien de estas charlas, de los videos, que se apropien de las guías, allí ya estamos involucrando bastantes temas como que tienen que ver con planes, que debe ir dentro de un plan, que debe componer un plan, no necesariamente todos los componentes o aspectos como los que nombré en una de las diapositivas debe estar para cada una de las entidades, eso depende de las necesidades y esos planes los pueden ir estructurando internamente basados en sus necesidades. Siempre es importante tener claro que al identificar las necesidades propias de cada entidad es cuando ya empezamos a hacer un plan, ¿sí? Esa es la primera autoevaluación, un autodiagnóstico de cómo estamos. Esa sería la primera base para empezar a hacer un plan. La segunda es involucrar estos aspectos que nombré en una de las diapositivas cuando estamos hablando de calidad, ¿no? Por supuesto. Cuando estamos hablando de plan de apertura de datos ya tenemos otros aspectos relevantes y tenemos que consultar otras guías como las que hemos publicado en el portal de datos. Gracias, Virginia. Aquí también nos preguntan de pronto por un correo de contacto o si tienen alguna pregunta para la publicación de datos, de pronto sus criterios de calidad, de pronto por qué les rechazaron un conjunto de datos. Siempre estamos atendiendo por el ¿qué? Por el soporte ccc arroba minti punto gov punto cebo que es nuestro filtro para porque algunos digamos algunas respuestas ellos las pueden dar directamente y otras las escalan a nosotros y nosotros hacemos sesiones o individuales o por tema generalmente hacemos sesiones para que vayamos cubriendo las necesidades que nos van escribiendo a esta línea de servicio de contacto. Listo, Virginia. Bueno, muchas gracias. Aquí llevándonos un poco más del tiempo pero agradeciéndote Virginia por el espacio y de verdad a todas las entidades también que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Virginia. recuerden todos que pueden consultar la agenda de las siguientes sesiones Transformate con Gobierno Digital a través de nuestro sitio web gobiernodigital.mintic.gov.co allí encuentran la iniciativa Transformate con Gobierno Digital y van a ver eventos todos los martes de aquí en adelante martes a las 2 y 30 pm una semana en StreamYard es decir nos ven en el Facebook Live y la siguiente semana en Teams para que estén muy pendientes. Recuerden que en la página de Gobierno Digital también encuentran el manual interactivo de la nueva política de Gobierno Digital y también encuentran una caja de herramientas con productos tipo plantillas de guía y cursos virtuales completamente gratuitos para que ustedes avancen en la implementación de la política de Gobierno Digital. Un abrazo para todos un abrazo para ti Virginia Manuela que está también acompañándonos y nada nos vemos por el apoyo y muchas gracias a todas las entidades que participaron en esta sesión de Estrategia de Calidad de Datos Nos vemos entonces próximos martes hablaremos de un ejercicio de análisis exploratorio de datos con Python entonces si están interesados no olviden diligenciar la asistencia para poderles compartir la información gracias a todos que estén muy bien gracias Virginia para todos muchas gracias a ustedes gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias y